El balance ya se hizo la inercia que trajo el primer semestre con una suba de entre el 3 y el 4% se vio empujado con esa actividad que nos llevó a otra suba del 8 más o menos el segundo semestre con lo cual puedo anticipar ya que vamos a cerrar el año con una suba de entre el 5 y el 6, 7% en la actividad interanual. Sustituimos más de 200 millones de dólares de importaciones, eso hizo que la producción se haya incrementado en unos casi 300 millones de kilos, 300.000 toneladas de productos textiles de toda la cadena y las claves yo básicamente las pondría en 3 puntos, 3 ejes, que es el perfeccionamiento de la administración del comercio exterior, otra clave importante es la atracción que hace el mercado interno para que eso suceda y el tercer punto que a mí me parece clave que fue una novedad de este año, que fue la inversión que hubo, que ha crecido, yo tengo un dato muy fresco de esta semana que es la parte de telares planos, la compra de bienes de este tipo de bienes capital subió más del 30, 32,5% específicamente y eso es debido a la ayuda y a la disposición del gobierno vía el Banco Central que hizo con la disposición de los fondos del 5% a los créditos para tasa para pymes. Entonces nosotros creemos que va a ser un año como el 2012, es decir, de crecimiento en el sector, traccionado por el mercado interno y traccionado también por la administración del comercio exterior, yo creo que va a ser un año donde se va a invertir incluso al mismo ritmo o más como les comenté antes por dos motivos principales, la reafirmación del plan estratégico 2020 que nos da un horizonte en cuanto a las normas que hay y que nos asegura que podemos ir avanzando en esas inversiones y la apoyatura a esa coordinación, vos fíjate cómo se coordina, el plan estratégico 2020 que te da un panorama a dónde queremos llegar, la administración del comercio y con la atracción del mercado interno te doy el lugar dónde vender, te doy el espacio dónde vender y el tercer apoyatura que era un eje fundamental que faltaba que es la renovación que salió hace una semana de los fondos del Banco Central con el 5% como para que de vuelta tengamos las pymes por medio de los bancos la disponibilidad para tomar los préstamos para seguir invirtiendo.